Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 11 de la mañana y seguimos aquí en Vive Valladolid en este martes 26 de marzo hasta las 12. Muchos temas de actualidad, pero antes vamos a por un repaso a la información de hoy. Las cornetas y tambores de la Semana Santa Valle Soletana ya resuenan con fuerza en las calles de la capital. Ayer lunes santo, el tiempo finalmente acompañó y miles de personas pudieron disfrutar de dos desfiles que se celebraron por la noche. A las 10 comenzó desde la Iglesia de Santa María de la Antigua la procesión de la Buena Muerte, en la que la cofradía de la Preciosísima Sangre portó a hombros el Santísimo Cristo del Olvido. Y dos horas antes, a las 8 desde la Iglesia de la Veracruz, partió la procesión del Santísimo Rosario del Dolor, en la que participaron los pasos de la oración del huerto, el Señor atado a la columna Exce Homo, Camino del Calvario, la Crucifixión del Señor y Nuestra Señora de la Santa Veracruz. Y hoy, martes santo, llega a Valladolid una de las procesiones más arraigadas y emotivas de la Semana Santa, la procesión del Encuentro. En ella, la venerada talla de Juan de Juni, la Virgen de las Angustias, se encontrará con su hijo arrastrando la cruz, representado por el Paso Cristo, Camino del Calvario, y dicho acercamiento tendrá lugar en frente de la fachada renacentista del Palacio de Santa Cruz, sobre las 10 de la noche. La Fiscalía pedirá 14 años para un joven que será juzgado el día 2 de abril acusado de un delito de violación sobre la hermana de su novia de 13 años, presuntamente perpetrada en junio de 2021. Las calificaciones provisionales del fiscal del caso y el letrado de la familia de la víctima incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante un periodo de 20 años, libertad vigilada por espacio de 8 años una vez cumplida la condena, así como la inhabilitación del encausado durante dos décadas para cualquier profesión, oficio o actividad. Un varón de 47 años resultó herido ayer después de que la motocicleta que conducía se viera implicada en una colisión con un camión y acabara debajo de este, en la calle Topacio de Valladolid. Los hechos se produjeron al mediodía y hasta el lugar de los hechos se trasladó el personal del SACIL, donde fue atendido el motorista que posteriormente fue trasladado al Hospital Clínico Universitario. Valladolid se convierte en febrero en líder regional en caída de pernoctaciones en turismo rural con un descenso del 28,9% y 3.470 pernoctaciones, un dato que contrasta con el registrado a nivel de Castilla y León, que a pesar de registrar un descenso del 5,7%, sigue encabezando el ranking nacional en este aspecto. Y lo hemos escuchado hace unos minutos aquí en Vive Valladolid, Omar Montes y Mago de Oz son los primeros nombres confirmados para el programa de conciertos en la Plaza Mayor dentro de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024. Habrá muchos nombres que llegarán en las próximas semanas, también ese concierto a cargo de uno de los artistas internacionales, que conoceremos su nombre probablemente mucho más avanzado el verano, y también el pregonero que dará inicio a las fiestas de este año el día 30 de agosto, que es cuando comienzan. Mago de Oz actuará el 2 de septiembre y Omar Montes el día 31 de agosto, que es sábado. Y llegado a este momento nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para el día de hoy. Allí nos está esperando Marta Alarcón. Marta, muy buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso con probables lluvias y chubascos y una cota de nieve subiendo de los 600 a los 1.000 metros. Las temperaturas ya extenderán, quedándose en valores de 10 grados. En Valladolid, Medina del Campo y Tordesillas, si el viento será moderado del oeste y suroeste con rachas fuertes, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Marta. Y respecto a la red de carreteras, en estos momentos hay una única incidencia comunicada. En la carretera A62, a la altura de Alaejos, está el carril izquierdo cortado. Ya lleva varias semanas debido a una obra de mantenimiento de la vía. Y en Valladolid, capital, nuevos cortes que se anuncian desde hoy. La calle Macías Picadea, entre la calle Angustias y la calle Ramón Núñez, estará cortada al tráfico debido a una reparación en un edificio. También la calle Mirlington, entre la calle Zanfona y Requinto, estará cortada durante el día de hoy debido a un hormigonado. Y también la calle Padre José Acosta, entre la Avenida Mundial 82 y la Avenida de Salamanca. ¡Gracias! 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 9 y 6 minutos de la mañana y voy a soltar una frase y vamos a pensar, ¿vale? Las ecuaciones de la incertidumbre en proceso. Ese es el título de la exposición del artista Miguel Isla. Puede llevarnos a cada uno ideas diferentes y en contextos totalmente opuestos, pero quien nos puede explicar por qué está esta frase, acompañando a las esculturas y pinturas de las que vamos a poder disfrutar en la sala de exposiciones Teresa Ortega Coca, es el propio artista Miguel Isla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenida a Vive Valladolid en esta mañana de martes. Comenzamos, pues, como habría que empezar muchas cosas, ¿no? Con el título, analizando el título. Primero, el de esta exposición, que es las ecuaciones de la incertidumbre en proceso. No sé si nos dice lo que vamos a poder ver o no tiene nada que ver. Sí, bueno, tiene que ver en el proceso creativo, es decir, la manera en la que trabajo, pues juegas con una serie de ecuaciones que en el caso de la pintura, por ejemplo, es el color, la textura, el espacio dimensional y es la propia incertidumbre en la que te va marcando el camino, el camino de por dónde seguir, dónde debes parar, dónde debes continuar y en qué momento debes terminarlo. Y en el caso de la escultura pasa algo parecido, pero con sus propias características o las características de la escultura. A mí, por ejemplo, la escultura me interesa sobre todo el espacio que circunda ese objeto, esos volúmenes, y el espacio en lo que contiene, es decir, el aire, lo que no está dicho, el espacio vacío. Es un poco como la arquitectura, ¿no? La arquitectura vemos casas, pero lo realmente interesante está en el interior, lo que va a habitar el ser humano, ¿no? Pues en las esculturas pasa lo mismo y en la pintura poco menos que lo mismo. Sí, es más o menos eso. Y ese es el proceso, es decir, llevas una serie de ecuaciones para llegar a X, que es la propia incertidumbre la que te dice el momento en el que has llegado, que has arribado a esa X, a esa incógnita. Bueno, van unidas la pintura y la escultura, porque a lo mejor en Picasso comentaba que eran dos vertientes que iban totalmente unidas para él, para Miguel Isla también. No necesariamente, no necesariamente. La pintura y la escultura tienen lenguajes, tienen un lenguaje inequívocamente único, que es el de la plástica, el de las artes y tal. Pero luego el procedimiento creativo es completamente diferente, el de la escultura con el de la pintura. Digamos que la pintura es bidimensional y un tercer espacio que es la ilusión, la profundidad que le quiera dar el espectador. Y en el caso de la escultura hay tres dimensiones físicas y una cuarta, que yo la llamo la dimensión emocional, que también puede tener la pintura. La tiene la pintura, por supuesto. Pero el procedimiento creativo es completamente diferente, muy distinto. El resultado culturalmente es el mismo. Bueno, o parecido. O parecido. O parecido. Pero lo que es el proceso creativo es completamente diferente. La pintura de la escultura no tiene nada que ver en el proceso creativo. ¿Y si tuviera que elegir a partir de ahora dedicarse a una de las dos? Bueno, llevo dedicándome a las dos y alguna más durante mucho tiempo. No sabría exactamente distancia, pero quizá me inclinaría más por la escultura, naturalmente. Es donde más a gusto me siento. Por ejemplo, no me importa en absoluto. No tengo ese temor de enfrentarme a lo mejor a un bloque de, no sé, de tres toneladas de mármol. Y sin embargo, lo aterrador es un lienzo en blanco. Sí, asusta más. Pero es así. Sí, es así la cosa. Bueno, es curioso. Cada uno lo verá de una manera. A lo mejor a muchos simplemente un bloque de barro de tamaño de un puño puede resultar un problema. Y un mural en un edificio puede ser una inspiración total. Bueno, pues para cada uno me imagino que se da de una manera. Exactamente. Cada autor tiene su manera. Pues Miguel, en esta exposición, como comentábamos, vamos a ver piezas tanto de escultura como de pintura. ¿Qué representan ambas exposiciones? Bueno, es solo una, pero ¿qué representa la unión de ambas? Bueno, ese es el resultado de los últimos, a partir de la pandemia para acá, de lo que he ido haciendo en el taller, ¿no? Mi vocación fundamentalmente es la escultura monumental, es decir, de gran formato y que suelo hacer el 99% de los casos en el extranjero, ¿no? Y voy allí a realizarla porque son piezas grandes de un cierto peso y paso temporadas fuera haciendo esas esculturas. En este caso, la exposición alberga piezas, pues eso, a partir de la pandemia, que son pinturas de gran formato, bastante color, y piezas, en cuanto a la escultura, piezas de formato medio o pequeño. Muchas de ellas son bocetos o, digamos, estudios previos a la realización de esculturas a tamaño ya mayor, es decir, ya con un carácter marcadamente monumental. Y eso es lo que se puede ver allí, es decir, las dos vertientes de mi creación, que son eso, la pintura, la escultura, y son el fruto de estos tres, diría yo, tres, cuatro años. No todo, naturalmente, es una parte, una parte, pero fundamentalmente caracterizado por la pintura de gran formato. Son piezas de dos, dos por dos aproximadamente. Es verdad que mucha de su trayectoria se ha desarrollado fuera de nuestro país, pero usted es de Tudela de Duero. Sí, yo nací y vivo aquí en Tudela de Duero, y luego, pues por diferentes circunstancias, o porque gusta más, o por lo que fuere, pues he ido desarrollando prácticamente mi carrera escultórica en el extranjero, ¿no? Concretamente tengo alrededor de unas 110 esculturas en 33 países diferentes. Muchos de los países, repito, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de China debo tener allí unas seis o siete piezas, en Turquía lo mismo, Corea también, otras cinco o seis, es decir, se van repitiendo ya países los cuales, pues, bueno, pues les gusta lo que hago y me siguen, en muchos casos, seleccionando, porque estos casi siempre son concursos y, claro, tú presentas tu proyecto y luego hay un jurado que decide lo que se hace y lo que no se hace. Y en el caso de eso, de estos de China, pues, por ejemplo, son piezas ya de gran formato, pues, que pueden llegar hasta los nueve, diez metros de altura, ¿no? En acero, por ejemplo, en acero. Yo trabajo mucho el acero corten y, sobre todo, el mármol. El mármol es un material que me gusta mucho. ¿Y hay alguna obra que podamos visitar nosotros, que nos pille cerquita y que no estén dentro de esta exposición, sino que podamos ver en el día a día? Sí, pues, aquí, por ejemplo, en Tudela de Duero hay una, dos, tres piezas, yo creo. En Valladolid hay una sola, que es en el antiguo mercado central de la calle Cigüeña, el antiguo mercado central, que es una pieza también en acero corten alta. Y luego, aquí, por ejemplo, en Almazán, en la provincia de Soria, tengo bastantes, tengo bastantes piezas allí, pues, habrá unas cuatro o cinco en este pueblo de Almazán. Bueno, pues, sí que podemos, no hace falta que viajemos a China para poder ver alguna de esas piezas y, además, pues, siendo de Tudela, le tenemos afortunadamente muy cerca. Para todos aquellos, sí. Sí, no, era de indicar solamente que en la misma exposición, y debido a que mucho público venezoletano no sabe exactamente lo que ha hecho en el extranjero, pues, hay un pequeño vídeo de parte de lo que ha hecho en el extranjero, que lo pueden ver ahí también, en la propia exposición. Hay una proyección audiovisual también donde están estas obras tan viajeras. Exactamente, eso es. Otros enclaves en los que se encuentran todas sus obras. Pues, Miguel Isla, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y muy buena mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Gracias, gracias. Atención, ¿buscas mejorar tu sonrisa con implantes dentales? Pues, estás de suerte. Llega Valladolid la primera jornada de implantes dentales de la mano de Clínica Dental Sonrisaluz. Sonrisaluz regala el estudio implantológico valorado en más de 400 euros, además de un 25% de descuento único en el tratamiento de implantes dentales. Reserva tu cita ahora mismo y consigue plaza para nuestras jornadas de implantes dentales en Clínica Dental Sonrisaluz. Te esperamos con los brazos abiertos para transformar tu sonrisa. Estamos en Paseo Zorrilla 110. Entra en sorrisaluz.es y solicita tu plaza. Número de registro sanitario 47C 251 0355. Semana Santa en Medina de Ríoseco. Declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles profesionales en el escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión ríosecana en la ciudad de los Almirantes. Ven a Medina de Ríoseco. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Miren la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Olivia de Vega. Para que las cofradías luzcan sus mejores galas durante estos días hay mucho trabajo detrás durante todo el año. Los hábitos tienen que estar en perfectas condiciones. Las velas tienen que estar preparadas para alumbrar con su luz muchos de los pasos que recorren las calles de noche. Y también todos los faroles, las medallas o las varas que van a complementar las indumentarias. Los encargados de que todos los símbolos de bronce luzcan como nuevos en muchos puntos de nuestro país están en Medina de Ríoseco. Luis Ángel Lorenzo es el artesano al frente de Bronces Perero. Muy buenos días, Luis Ángel. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que ahora ya Semana Santa es momento de ir a la calle y disfrutar del trabajo de todo un año. De ver cómo lucen esas piezas que han pasado por vuestro taller. Sí, claro, evidentemente. Que ahora, como bien dices, es momento de disfrutar, de disfrutarlo todo. Porque ha habido mucho trabajo. ¿Estáis durante todo el año al final con piezas alrededor de la Semana Santa? Bueno, todo el año no, pero sí que es verdad que a partir de Navidad las cofradías empiezan a moverse, a revisar sus enseres, los arreglos, si quieren hacer alguna modificación o algún encargo nuevo. Entonces, sí que cuando se intensifica todo es a partir de Navidad. A lo largo del año siempre hay cosas, pero a partir de Navidad es cuando empieza el movimiento. O sea, son tres meses de intensísimo trabajo al final. Sí, más o menos, sí. ¿La mayoría de los encargos son arreglos o hay algunas cofradías que incorporan piezas nuevas? Hay de todo. Hay años que a lo mejor haces muchos arreglos porque las cofradías quieren a lo mejor recuperar ciertas cosas que son antiguas, que las tenían ahí guardadas. Y de repente, pues bueno, pues se acuerdan de ellas y las recuperan. Otras veces, pues es un trabajo nuevo que quieren cambiarlo. Entonces, pues bueno, pues es nuevo. ¿Y cómo es vuestro taller? Estáis en Medina de Río Seco. Además, es un oficio familiar en vuestro caso. ¿Cómo es vuestro día a día y cómo es estar en el medio rural? Bueno, pues nuestro día a día digamos que es bastante tranquilo dentro de lo que cabe a partir de Navidad. Y por ejemplo, este año que ha venido tan pronto la Semana Santa, pues bueno, es un poco más movido. Porque cuando hay menos tiempo, pues todo hay que hacerlo más a la carrera. Pero bueno, en principio, pues es tranquilidad. Los artesanos, pues bueno, el trabajo siempre es parecido. O sea, que no es que por mucho que querramos correr, es un trabajo que siempre se hace como hace muchos años. Entonces, bueno, sí que con los nervios de llego a esto, no llego, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Los trabajos de última hora también, que bueno, pues siempre sale alguno de última hora y no quieres decir que no. Y quieres sacarlo todo adelante para que, bueno, pues todo el mundo pueda tener sus medallas, sus faroles, sus vagas, lo que son los trabajos que hacemos. Los encargos vienen no solo de la provincia de Valladolid, ¿no? No, no. Afortunadamente, pues bueno, trabajamos para Valladolid y Medina de Río Seco fundamentalmente. Pero bueno, hemos trabajado para Zamora, para Fuentes Sauco, para Plasencia, e incluso también para la provincia de Málaga también hemos hecho algunas cosillas. ¿Cuál es la pieza que más va al taller? ¿Cuáles son las que más sufren después de unas procesiones? ¿O normalmente tienen un buen envejecer? A ver, el bronce en principio tiene un buen envejecer, puesto que es un material que aguanta la intemperie. Otra cosa es que, bueno, pues los faroles, por ejemplo, pues con las velas y la cera y demás, pues bueno, siempre se pueden deteriorar algo más. Luego depende también, pues un poco depende de la pieza y depende del uso que la den, pues bueno, pues se puede deteriorar algo más. Pero por lo general es un material que aguanta bastante. Bueno, pues por eso durante tanto tiempo se sigue apostando por el bronce, se ha apostado y se siguen arreglando porque es una forma de dar todavía más años de vida, sumar más años de vida a todos estos símbolos. Como comentábamos, empezó su padre con este oficio en Medina de Río Seco, ahora continúa Luis Ángel. ¿Ha habido una evolución en torno a los símbolos de la Semana Santa o más o menos las mismas piezas que ya trabajaba su padre las sigue trabajando a día de hoy? Sí, no, básicamente es casi siempre lo mismo. La evolución, tanto en el trabajo artesano como en el tema de Semana Santa, la evolución es muy poquita, porque bueno, pues al final lo que se trata es de tradición, entonces, bueno, pues se intenta siempre mantener todo lo que se pueda, lo que son las cosas antiguas y bueno, pues intentar modificar, hay que adaptarse a los tiempos, pero bueno, lo justo para que no se pierda la identidad, claro. Eso me refería, que las cofradías siguen apostando por la tradición en vez de incorporar a lo mejor ya piezas más modernas. Claro, evidentemente, pues hombre, las piezas modernas, hombre, yo creo que, a ver, puede tener su cabida dentro de lo que es, pero bueno, fundamentalmente y además para que no se pierda lo que realmente es la esencia de la Semana Santa, la esencia de cada pueblo y cada ciudad tiene su historia, entonces, bueno, pues lo suyo es conservarlo para, precisamente yo creo que ese es el valor inmaterial que tiene esto de la Semana Santa, conservar, pues que pasen los años y que las cosas parezcan lo mismo, aunque no sea siempre igual, pero que parezca lo mismo. Eso es, es una manera de conservar esa riqueza histórica que hay en las piezas y también el trabajo de artesanos como vosotros, que es muy importante y desde aquí pues siempre intentamos darle un poco de apoyo para que sigamos apostando por artesanía tradicional y de nuestro entorno rural. Estamos hablando de la Semana Santa dentro de estos talleres bronce perero, pero aparte de estas piezas, estas medallas, estos faroles, ¿qué más piezas realizáis a lo largo del año? Bueno, a lo largo del año nosotros nos dedicamos, digamos que un poco, a todo el tema decorativo, escudos heráldicos, cabeceros de camas, cuadros de diferentes relieves, placas conmemorativas, bueno, pues un poco, es que es todo tan amplio como yo suelo decir que hacemos de todo y de nada, porque hacemos un poco de todo y desafortunadamente mucho de nada, ¿sabes? Entonces, bueno, decorativo, fundamentalmente decorativo. Bueno, vamos a quedarnos con que hacéis un poco de todo, que seguro que hacéis muchas cosas y unas piezas muy bonitas y muy importantes y que sigan durante muchos años. ¿Cómo está la situación de esta artesanía? ¿Hay un relevo generacional? Yo creo que no. Cada vez que la artesanía siempre ha sido difícil y cada vez se complica más en todos los aspectos. Entonces, bueno, es complicado, complicado. Bueno, a ver si en Medina de Río Seco por lo menos se sigue durante muchos años más. Hombre, intentaremos, intentaremos llegar hasta donde podamos, pero bueno, sí que es verdad que la industria y, bueno, pues la vida va de otras maneras y entonces los artesanos cada vez se nos complica más todo, porque, bueno, pues el que, a ver, pues un simple desecho de cualquier empresa para mí es un material, ¿sabes? Entonces, cuando tú vas a comprar material o vas a comprar muchas cosas, pues te obligan a lo mejor a comprar mucho o los precios también suben mucho y, bueno, pues claro, lo artesano al final, pues todo se encarece, son cosas que necesitas, pues pocas cantidades, como te he dicho, desafortunadamente. Entonces, pues bueno, hay que lidiar mucho con eso que es el día a día, claro. Entonces, bueno, por eso también se complica un poco más todo. Bueno, hay que seguir luchando y trabajando mucho, pero como decíamos, ahora es momento de salir a la calle y de ver todas esas procesiones, ver los faroles y decir, ese farol ha pasado por mis manos, esa medalla también, mira qué bien me ha quedado y mira cómo brilla. Es el momento de disfrutar del trabajo bien hecho. Hombre, evidentemente, mira, ayer les comentaba yo a mis hijos viendo las procesiones de la provincia y de la comunidad, pues decía, mira, esas faroles las hicimos nosotros, esos faroles las hicimos nosotros, las horquillas, pues bueno, pues diferentes, haces tantas cosas diferentes que algunas, hasta algunas dices, esto lo he hecho yo y ya no te acuerdas del todo. Entonces, eso la verdad es que sí que te da mucho orgullo y una satisfacción grande, sí, sí. Claro que sí, pues a seguir disfrutando con todas esas piezas, con el trabajo y esa satisfacción del trabajo bien hecho y que brilla por las calles, en este caso de Semana Santa. Luis Ángel Lorenzo, artesano al frente de bronce esperero en Medina de Río Seco, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid y a seguir trabajando mucho. Muchas gracias a vosotros por acordaros de los artesanos. Gracias, buena mañana. Buena Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues en este momento de la mañana nos vamos a acercar hacia el mundo de la belleza y de la moda, de la mano de quien mejor nos lleva, que es Cristina Escudero. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, Lidia. Bueno, un martes más. Cristina Escudero, para todos nuestros oyentes, es asesora de imagen. Podéis encontrarla en redes sociales como I am Cristina Escudero. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy de un tema que es rabiosa actualidad, porque es Marte Santo, en plena Semana Santa, y vamos a hablar un poquito de las manolas de Semana Santa, porque también tienen su moda, también tienen su estilismo, y también tienen sus normas. Ya sabes que yo adoro las normas. Entonces, tú te ríes, a mí me encantan. No, no, no. Todo porque a veces me las salto, entonces me gustan. Pero sí, sí, todo está relacionado, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver, esto es una tradición. Es una tradición y, como todas las tradiciones, tienen un punto de arranque. Las manolas vienen, nos tenemos que ir bastante lejos, a principios del siglo XIX, en Madrid, que eran las camareras de los pasos de la Semana Santa. No se nos olvide que, aunque muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando son gente tan joven como tú o más, incluso, si cabe, la mujer no se ha incorporado a las procesiones de Semana Santa en la forma en que hoy lo conocemos hace no tanto. Sabemos que, como cofrades, su incorporación ha sido no hace mucho y, como manolas, pues fue como en la tercera parte del siglo XX. Entonces, estas camareras de la Virgen, este nombre de manolas viene de Madrid, porque se les llamaban los chulos y las chulas o los majos y las majas, y vinieron los manolos y las manolas. Y eran unas señoras que vestían como con un cierto garbo, con un cierto desparpajo, y se ocupaban de preparar los pasos para las procesiones. Luego las acompañaban, las acompañaban como un gesto de respeto y de luto. Y de ahí viene la tradición de las manolas. Pero, y perdona, Cristina, iban siempre con el paso de la Virgen, o también preparaban pasos en los que no estuviese solo... Pasos, pasos de la procesión. Podían ser un Cristo yacente, a ese detalle no entro, ¿no? Pero quiero decir que como hacia 1970, por ahí, 1970, 1960, por esas fechas se incorporaron como manolas. Antes no acompañaban las mujeres en las procesiones, eran profundamente masculinas. Y esa tradición continúa. Porque yo, por ejemplo, que voy a la Semana Santa fuera de Valladolid, hay cofradías que invitan a determinadas cosas solo a hombres. O sea, que estas tradiciones, a pesar de que ha pasado el tiempo y que creemos que somos muy modernos, continúan muy arraigadas. Entonces, bueno, estas mujeres van de un luto riguroso porque se supone que están acompañando a Cristo en su muerte. Y esa es la tradición. Ir de manola no es vestirse a la moda porque sea Semana Santa. Por lo tanto, se tiene que tratar con el respeto que merece. Claro, igual que no te pondrías un hábito de una cofradía simplemente porque sea Semana Santa, respetas eso, pues igual respetas. Sí, bueno, a ver, hay un tema que es muy importante entender. O sea, las tradiciones que son profundamente cristianas no las vamos a cuestionar ahora. Quiero decir, el que esté a un lado sabe que las tiene que respetar y el que está a otro, pues simplemente se imbuye en ellas y está encantado de cumplirlas y de llevarlas a sus máximas. O sea, ahí no podemos entrar. Pero yo ya sabes que soy muy crítica y de lo que vengo a hablar hoy, aquí como Paco Umbral con su libro, es de cómo tiene que ir una Manola vestida para ir correctamente. Recuerdo, y yo tengo una publicación en mi perfil realizada a María León, que es una instagramer andaluza, a la que le vistió Toni Benítez, que es un diseñador ya muy mayor, pero un crack total que teníamos creando moda en Andalucía, que le vistió a esta niña de Manola y creo que es la perfección encarnada de cómo hay que vestirse. Y lo digo porque cuando uno va de Manola, no puede ponerse algo que ella tiene en el armario porque toca ir de negro. Entonces vamos a revisar un poquito unas premisas que se deben de cumplir. Que no una falda negra que ya tengas que valga no vale por ser negro. A eso voy. A eso voy. Vamos a ver, el vestido que se tiene que llevar es un vestido sin escotes. Luego ya empezamos mal. Si nos colocamos a ver algunas procesiones, se intuyen escotes bastante sobresalientes en algunas personas. Insisto que vamos a hablar de la norma. Luego cada uno, por supuesto, que haga como quiera y si se lo dejan hacer, pues mejor para él. El vestido, por lo tanto, no tiene que llevar escotes. Cuando digo escotes, no digo que vayamos cerradas hasta el cuello, pero sí que es verdad que el escote tiene que ser comedido, un escote redondo, un escote pico alto, es decir, un escote que no deje entrever lo que es el canalillo de una señora. Respecto a la manga, no caben, por supuesto, tirantes olvidados, ni manga corta ni sin manga. Estamos hablando de manga larga o una media manga, o un manga francés. Por debajo del codo. La de por debajo del codo. Y ya por la parte inferior, la falda no puede ser minifalda. Tiene que ser una falda por la rodilla. Vamos a dejarlo ahí. No me meto en si son 3 centímetros por debajo, 3 centímetros por arriba. Bueno, pero sobre la rodilla, a la altura de la rodilla más o menos. A 20 centímetros de la rodilla hacia arriba no. A eso me refiero. Puede ser también un traje de chaqueta negro, que no está prohibido. Pero no podemos aprovechar, ni aunque tengamos 17 años, el traje que hemos llevado a la discoteca, negro pegado. Bueno, ya no sé si las discotecas están de moda, porque hace mucho que no las frecuento. Pero quiero que se me entienda. No se puede aprovechar todo eso que tenemos en color negro, porque es un color muy básico en cualquier armario. Tenemos que ser rigurosos con el respeto. Estamos hablando de un luto. Y a un luto se va de una determinada manera. Luego, la Manola lleva su medalla de la cofradía, con el santo, la virgen, a la que sea fiel. Se lleva el rosario de la mano. La tradición habla también de llevar un bolso discreto. Esto se comenta porque la tradición indica que el jueves y el viernes, si vas a los oficios propios de Semana Santa, se puede ir vestida así. Esa costumbre yo creo que se ha erradicado un poquito más. Ya es más difícil ver a las personas vestidas así para hacer las visitas a las iglesias o para ir a los oficios como espectadoras. Y entonces, lógicamente, si tú vas a pasar todo el día realizando algo, pues tienes que llevar tus cosas personales en un bolsito. Esto, las personas que van en la procesión, pues no lo necesitan de la misma manera. Pueden llevar un bolso discreto, pero si se admite algo, pues un tipo limosnera, un tipo bolsito de mano, discreto, negro, que te acompañe. Respecto al maquillaje, insisto, también discreto, que no hace falta que nos maquillemos, para salir a escena o para que nos graben en televisión. El calzado, otra historia. Vamos a necesitar un calzado cómodo, pero un calzado sobrio también. Claro, por si procesionas durante mucho tiempo, tienes que llevar algo cómodo y con lo que te sientas tú estable. Y luego, piensa que normalmente las procesiones van por los centros históricos de nuestras ciudades, que están empedradas. Sabemos lo que cuesta caminar por esos terrenos. Entonces, entiendo que el calzado tiene que ser acorde a la tarea que vas a realizar y, por supuesto, ausente de brillos y de complementos que lo aderecen. Tiene que ser un calzado sencillo, pues un corte de salón, cada una con el tacón que mejor le adapte y demás. Y negro. Por supuesto. Y en este caso, medias. Ese tema que siempre nos trae de cabeza. Y a poder ser transparentes. La media transparente negra, es decir, no muy tupida, cuando hablo de transparente, arregla más. Es más vestida. Entonces, se trata de ir con un cierto rigor. Y por eso llevamos esa media. Y ahora voy con la parte del pelo y la mantilla. El pelo se lleva recogido, porque con una mantilla siempre se lleva el pelo recogido. No se lleva nunca el pelo suelto. Entonces, ni que decirse tiene que la mantilla no tiene que llevar madroños ni ningún tipo de adorno. La mantilla tiene que ser una blonda, un encaje sobrio, negro y demás. La mantilla es un arte colocarla, es un arte saberla llevar. Y luego tiene que ser una pieza, algunas son también de herencias de familia, que son auténticas joyas, pero tiene que ser una pieza acorde al tamaño de nuestro cuerpo. No sea que a una niña le pongamos una mantilla y parezca una novia. Entonces, todo eso... Igual que la peineta, también tiene que ir acorde al tamaño. Eso es un arte. Totalmente, totalmente. Yo no me quiero imaginar personas con una medida bajita, pues uno cincuenta y cuatro, uno cincuenta y cinco y demás, que se plantan esa peineta alta con la mantilla larga, porque la mantilla por detrás tiene que llegar más o menos hasta el largo del vestido, sobre unos dos, tres centímetros, por encima, por debajo. Que algunas se la colocan también en los hombros para que no se les mueva. No me quiero imaginar una persona bajita, con una peineta alta, o sea, que yo puedo parecer un muñeco de estos de publicidad de la Semana Santa, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que cuidarlo mucho. Son pequeños detalles que pueden arruinar un look que tú le haces desde el respeto y que además se espera con mucha ansiedad estos días de Semana Santa para acompañar a esa cofradía, a ese Cristo o a esa Virgen a la que tú tienes tanta fe y estropearlo. Entonces, tenemos que cuidarlo todo. Por cierto, si hace frío, el abrigo nunca puede ser de piel. Siempre tiene que ser de paño, discreto y negro. O sea, que no se nos olvide la palabra discreto. Discreto y negro es el título de estas normas. Para sujetar la mantilla, yo creo que con horquillas, con algún tipo de pinza tendrá que ser también muy discreto. Generalmente llevan unas horquillas prendidas en la parte baja de la peina. O sea, la persona que se sabe manejar, yo lo he visto poner en peluquería, yo nunca me lo he puesto, te hacen el recogido, te colocan la peina y empiezan a colocar la mantilla acorde a la peina en su parte inferior para que no se te mueva. Insisto, hay personas que se la prenden en los hombros también, muy discretamente, para que no les baile. Y luego, como suele tener más tela de la que tu espalda necesita, se hace una especie de frunce o recogido donde se suele arreglar con un broche. Ese broche sí que está bien visto. a ver, un broche, sí, por supuesto, vamos a ver, normalmente se llevan unos brochecitos como de brillantes o de, o en dorado, vale, eso tampoco pasa nada, ¿no? Queda bien. Respecto a la mantilla, es una pieza muy especial. O sea, es verdad que, así, puntos más tradicionales de la mantilla es para las madrinas de boda que deben de siempre pedir permiso a la novia de si pueden llevar mantilla. Todo esto son normas no escritas. Y luego está el tema de visitar al papa que se le visita con mantilla negra, salvo las reinas españolas, que tenemos esa concesión especial desde los tiempos de Isabel la Católica, en que podemos ir a, bueno, yo no, que pueden ir a visitar al papa. Nosotros somos reinas. Nosotros no somos reinas, somos las de nuestra casa. Las de nuestra casa, claro. Pero las reinas españolas pueden visitar al papa con mantilla blanca. Y lo digo así, reinas españolas, no reinas de España, porque tenemos el caso de Fabiola de Bélgica, que era española, y también podía visitar al papa con mantilla blanca. ¿Y por qué? Porque ella era española. Sí, no, pero ¿por qué nosotros las españolas pueden? Ah, pues esa concesión no la sé. La verdad viene de la época de Isabel la Católica, pero tendremos que investigarla. Mira, me lo anoto para el próximo día. Es curioso el por qué nosotras, sí. Ya sabes que en aquellas épocas se querían y se concedían estas bulas, pero sí, sí, lo buscaré y a ver si podemos dar con ello. Y cuando una madrina quiere pedir a la novia poder llevar una mantilla en la boda, ¿tiene que ver con si la novia lleva velos y nada? No, mira, hay novias que efectivamente tienen el antojo de ir de mantilla, queda precioso, o la tienen de familia, pues herencia y demás, y les hace ilusión lucirla ese día. No tiene por qué ir a acorde la madrina con la novia. Es una elección, digamos, un poco personal. Pero sí que es verdad que hay que tener mucha planta para en madrinas, por lo que hablábamos antes, por la peina, por la altura, y porque hay que saber llevar esa mantilla bien colocada. Yo pienso que hay que tener una forma de llevar las cosas un poquito especial. Es verdad que es difícil de llevar y no que te lleve la peina. Siempre lo hablamos. Lo importante es que nosotros llevemos lo que usamos, no que nos lleve a nosotros. Entonces ahí yo creo que hay que cuidar un poco, que a veces queremos ponernos cosas y luego no nos sentimos cómodas llevándolas. Es verdad. Pues nada, si no somos ya manuelas de ninguna cofradía y nos han entrado las ganas, pues ya de cara al año que viene va a tener que ser. Pero para todas aquellas que a lo mejor sí que están ya preparando su vestimenta para procesionar durante estos días, pues ahora ya saben, detalle por detalle, cómo van a ir perfectas. Eso es. Y nosotros desde fuera pues también podemos ir viendo qué tal va. Lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. Pues Cristina, muchas gracias. A ti, Lidia. Que pases buenos días de descanso. Igualmente. Y hasta la próxima semana. Vive Radio Valladolid en Valladolid en marcha contra el cáncer.org o atención al cliente de Balsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te gusta del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en Valladolid en marcha contra el cáncer.org. Te esperamos. Atención, ¿buscas mejorar tu sonrisa con implantes dentales? Pues estás de suerte. Llega Valladolid la primera jornada de implantes dentales de la mano de Clínica Dental Sonrisaluz. Sonrisaluz regala el estudio implantológico valorado en más de 400 euros, además de un 25% de descuento único en el tratamiento de implantes dentales. Reserva tu cita ahora mismo y consigue plaza para nuestras jornadas de implantes dentales en Clínica Dental Sonrisaluz. Te esperamos con los brazos abiertos para transformar tu sonrisa. Estamos en Paseo Zorrilla 110. Entra en zorrisaluz.es y solicita tu plaza. Número de registro sanitario 47C251-0355. Yo compro en Tudela Hierrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela Hierrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Date prisa, que se agotan! Más info, tucomerciovecino.com Promueve el Ayuntamiento de Tudela de Duero y Fecosba. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Faltan poco más de 10 minutos para llegar a las 12 de la mañana, en este martes 26 de marzo. Y nos vamos, bueno, venimos de la moda de la Semana Santa, de la moda de esas manolas que procesionan con muchas cofradías en la Semana Santa de nuestra provincia. Y de moda en moda, nos vamos a ir hasta la edición especial que se ha presentado ya de la Semana de la Moda de Valladolid. Allí ha estado Daniel González. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Lidia. Una nueva Semana de la Moda, que en este caso es de primavera-verano. Exactamente. Se celebran dos al año, una en otoño, que fue en el patio herreriano y ahora se celebra la de primavera-verano, que se va a hacer en la Sala Concha Velasco del Lava, los días 3 y 4 de abril. Ah, pues está ahí ya, ¿eh? Sí, sí, está ahí. Está ahí y además es curioso porque los que participan, o sea, es todo comercio local. Son comercios que puedes ver en tu barrio, en tiendas del centro. En total son unos 34 comercios que se dividen en dos días. Desfilan 20 máximo en cada día y hay de todo. O sea, te vas a encontrar ropa, te vas a encontrar lencería, te vas a encontrar zapatos, te vas a encontrar también gafas ópticas. Es que ahora las gafas, tanto las de ver como las de sol, están ya incluidas como accesorio de moda. Sí, 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 sí. Yo lo sé eso también muy bien. Me gusta mucho el tema de las gafas. Y nada, son muchos comercios, ya te digo, 34 comercios que van a desfilar en la Sala Concha Velasco, que además es curioso porque ha cambiado de ubicación. Como he dicho, antes se celebraba en el patio herreriano, se celebró allí porque era el 45 aniversario de Abadeco, de la Asociación Valle Soletana de Comerciantes. Ha cambiado de sitio y lo que me decía Ángel Tamayo, que es el director de la pasarela, es que les gustaba mucho el patio herreriano, porque se hacía el desfile en lo que es el claustro, que era muy interesante, muy bonito de ver, pero decía que logísticamente era complicado, porque a la hora de hacer las fotos era muy difícil, era muy larga la pasarela, date cuenta lo que es el claustro, son muchísimos metros. Entonces, bueno, era complicado, entonces prefieren la Sala Concha Velasco en el Lava, en este caso. Bueno, pues como homenaje y aniversario, pues muy bien ese desfile en el patio herreriano, seguro que quedó muy bonito, pero se van ahora hasta la Sala Concha Velasco. Y recordamos, esta Semana de la Moda está organizada tanto por Abadeco como por el Ayuntamiento de Valladolid. Exactamente, también estaba ahí el concejal de comercio, Víctor Martín, y el presidente de Abadeco, Rafael Monedero. Y bueno, hay muchos comercios, nos puedes unir por ejemplo a Zabache, tenemos por ejemplo el también Monedero, que el presidente de Abadeco es Rafael Monedero, que también tiene las tiendas de Monedero, tenemos la Útica Tremiño, tenemos por ejemplo Alejandro Maillo Atelier, que ese ya es un poco más de textil, de ropa, pero bueno, eso ya te digo, es una pasarela muy local, que sobre todo lo que se intenta es dar difusión a ese producto local, que muchas veces sale un poco de la esfera de los desfiles de la moda, equilibrado por otros mucho más famosos, obviamente. Bueno, y además viene muy a colación de, como hemos empezado la mañana con esa apertura de una franquicia internacional aquí en el centro de Valladolid, hay muchas tiendas que también pertenecen a grupos grandes de moda y de la industria textil, pero hay que seguir apoyando el comercio de proximidad en Valladolid. Aquí tenemos grandes establecimientos para todo tipo, accesorios de mujer, de hombre infantil, para un gusto, para otros, y bueno, está muy bien que apostemos por todas aquellas tiendas que pertenecen a la provincia, tanto a Valladolid, Capital y sus barrios, como a todos los municipios de Valladolid. Y que no solamente son las tiendas, también los modelos es producto local, dice que son todos procedentes de Castilla y León, tanto las chicas como los chicos, y luego si, por ejemplo, tú y yo queremos ir a ver ese desfile, lo que hay que ir es a las tiendas participantes, que eso lo puedes ver en la web de Abadeco, y ahí pides la entrada y puedes ver todos los productos de la esfera local, toda esa ropa, gafas de sol y todo lo que haya por ahí. Pues nada, el 3 y 4 de abril nos vamos de desfile a esta Semana de la Moda, ya de la colección Primavera-Verano 2024 a la Sala Concha Velasco del Lava. Muchas gracias, Dani. A ti, Lidia. Adiós. Y antes de terminar, antes de llegar a las 12 de la mañana, vamos a volver a escuchar la voz de Alberto Sánchez Casado, que hoy a lo largo del programa le hemos tenido en muchos puntos de Valladolid, y hay otra información que ha salido por parte del Grupo Municipal Socialista, y también Valladolid toma la palabra. Alberto, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Lidia, ¿qué tal? Te habías quedado con ganas de escucharme otra vez, ¿eh? Sí, 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 exactamente. Cuéntanos. Sí, como decías, el Grupo Municipal Socialista de Valladolid toma la palabra, hace apenas unos minutos han contado en una rueda de prensa que acusan al gobierno de Jesús Julio Carnero, al gobierno del PP y Vox, de obstruir la labor de la oposición. Insisten en que se coarta su labor de control al gobierno y les está impidiendo ejercer su derecho de acceso a la información. Una información que es la que admiten es el problema. Desde el Grupo Socialista de Valladolid toma la palabra, insisten en que el problema también lo tienen cuando solicitan información, ya que o no se les contesta o evitan contestar y ponen límite a esas preguntas. Ponían el ejemplo de que las 126 solicitudes de información por parte del Grupo Municipal Socialista, 44, insiste a su portavoz Pedro Herrero, han sido atendidas fuera de plazo y aún así hay otros seis asuntos sin respuesta. Un deterioro democrático que insisten como un intento de callar a la oposición y que argumentan seda por la entrada de Vox en el gobierno municipal. También decían que si esto siguen, si no encuentran una solución pronto, tendrán que acudir a la vía del proceso contencioso administrativo, aunque esperan no tener que llegar a los cauces judiciales. Bueno, entre esos temas sobre los que el Grupo Municipal Socialista está a la espera de respuesta, por ejemplo, hay algunos en los que sí que se ha incidido, ¿verdad? Sí, los temas principales, sobre todo también en el tema de las facturas de Aubasa, de las viviendas del Canal de Castilla, del Centro de Vida Activa de Arca Real, los aforos de vehículos y bicis, el cronograma de obras y contrato de la hora, distintos temas que están en el día a día de Valladolid y los que insiste tanto el Grupo Municipal Socialista, Valladolid toma la palabra, no se da respuesta y se limita el número de preguntas con una intención asegura de coartar esa labor de controlar el gobierno que tiene que ejercer cada oposición en todos los ayuntamientos. Bueno, pues seguramente que la respuesta por parte del equipo de gobierno llegará en las próximas horas. En esta comparecencia estaban Pedro Herrero y Rocío Anguita, representantes del Grupo Municipal Socialista y de Valladolid, toma la palabra. Eso es, seguramente, como tú dices, en las próximas horas, ya que ayer en la realización del pleno, pues esta rueda de prensa responde a ese pleno celebrado ayer lunes, no creo que tardemos mucho en recibir una respuesta por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues se ampliará toda esta información en los servicios informativos aquí en Viverradio. Muchas gracias, Alberto. Es verdad que te hemos escuchado mucho, pero que nos ha gustado también. Bueno, muchas gracias. Ya luego me escuchas más. No te preocupes. No te preocupes. Luego hablamos. Venga, gracias, Alberto. Hasta mañana. A ti, un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues en muchos puntos que hemos estado a lo largo de la mañana y, como decíamos, ahora mismo, toda esa información que nos ha trasladado nuestro compañero Alberto, el Grupo Municipal Socialista y Valladolid, toma la palabra, acusan a Jesús Julio Carnero de obstruir la labor de la oposición. Y nosotros vamos a llegar ya, que nos queda muy poquito para llegar a las 12 de la mañana. En Viverradio tienes una cita con Robyn Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Viverradio con Robyn Kutzi. Donde vive tu música. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music. E-Vox. Uvimo. Spotify. Apple Podcast. Cast. Vox. Deezer. Podcast Adi. Radio Public. Y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Casi las 12 de la mañana en este 26 de marzo, en el que hemos conocido, además aquí en exclusiva a primera hora y en rigorísimo directo, todos, dos conciertos de la programación de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo Mago de Oz y Omar Montes estarán en la Plaza Mayor de Valladolid en unos meses. Nos quedan todavía muchos nombres por conocer y seguro que para todos los gustos disfrutaremos mucho de esas fiestas, pero antes nos quedan muchos temas por vivir y a hablar de ellos. Hasta mañana a las 8, cuídense y a vivir. ¡Gracias!